Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer una caja padrísima, que es caja al mismo tiempo es carta, bueno, está chidísima, ok? Para este 14 de febrero o para el momento que tú quieras es un regalo ideal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar cartulinas de colores, ajá, en este caso yo voy a ocupar esta verde, rosa intenso, rosa pálido y lila, ok? Tú puedes ocupar los colores que quieras o si quieres nada más un solo color, pero honestamente de colores se ve más chida. Vamos a necesitar nuestras tijeras, lápiz o pluma, nuestra regla, lápiz adhesivo, PRI, pues, y si tú quieres también a lo mejor algunas calcomanías. Bueno, para hacer esta cajita para la tapa vamos a necesitar un cuadrado de 12 por 12 centímetros, por favor. Ahorita te enseño cómo vamos a armar la tapa, pero primero vamos a recortar esto, ok? 12 por 12. Después, ya para lo que es nuestra cajita, la parte grandota es 24 por 24, por favor. La que sigue, la que tiene en medio, ligeramente más pequeña, es 21 por 21. Y la que le sigue es de 18 por 18. Entonces, ya que hayas recortado esto, vamos a proceder con todo lo demás para darle la forma. Perfecto, amigos, ya recorté nuestros cuadraditos y ahora lo que vamos a hacer es marcarlos por dentro y recortarlos de nuevo. Ajá, bueno. Para la tapa, por favor, de la orilla hacia adentro vamos a dejar 2 centímetros y marcamos. Y de la otra orilla igual, para que nos quede así, 4 cuadraditos, ajá, en las esquinas, que sean de 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Perfecto. Al que le sigue el cuadradito de 21 centímetros, de 18 centímetros, perdón, que es el chiquitito, le vamos a hacer divisiones cada 6 centímetros. 6 por 3, 18, ok? Entonces, 6, 6, 6. Ajá, e igual para acá, 6, 6, 6. Al que le sigue le vamos a hacer divisiones cada 7 centímetros. Ajá, 7, 7, 7, 7, 7. Y al más grandote le vamos a poner divisiones cada 8 centímetros. Perfecto. Ya que lo tenemos así dividido, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar estas, las 4 esquinas. Ajá, este, este, este y este se van a recortar a modo de que nada más me quede la cruz. Igual en este, recortas este, 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 este y nada más me queda la cruz. Y lo mismo con este, recortamos este, 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 este y solo me queda la cruz. Lo único que te pido que no recortes es la tapa. Perfecto, entonces voy a recortarlo y ahorita te veo. Perfecto, amigas. Mira, la tapa ya la, le hice las marcas como te había enseñado. Ahora te voy a enseñar cómo recortarla para que se marque ya bien mi cajita y ya la tengamos. De este, de esta esquina le vamos a hacer un corte de los 2 centímetros, ¿ok? Es decir, de raya a raya. Y ahora le vamos a hacer un pequeño triangulito pero que no llegue hasta la orilla. Digamos que a la mitad de mi cuadrado, de un centímetro, así. Inclinadita la línea, como quien dice. Listo, nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer, por favor, es que vamos a doblar de esta esquinita, por favor, vamos a doblar hacia adentro. Y lo mismo, las 4 y después vamos a doblar toda la, toda esta pestañita. Es decir, doblas la pestaña completa y el triangulito que me queda aquí lo doblas hacia adentro. Así le vas a hacer con los 4 lados. Ahora, aquí ya están mis pedacitos de mi cartita. Este es el lado que está marcado y este es el lado sin marcar. La base sí la vamos a dejar con las marcas hacia adentro para que no se vea por fuera. Las marcas de la tinta, pues, de la pluma. Pero las otras crucecitas sí las vamos a colocar al revés. Es decir, que la parte pintada no se vea y que quede hacia abajo. Mira, así. Podrías dejarla así que queden cuadradas las puntas o podrías redondearlas. Yo se las voy a redondear. También podrías hacerle ligera forma de corazoncito, así como con dos bolitas. Pero yo en este momento no se lo voy a hacer nada. Le voy a redondear las curvitas de los lados y las vamos a pegar. Tan fácil como embarrar un montón de prit aquí. Y le colocas encima la crucecita, tratando de centrarla bien. Le pones en todo el cuadrado también de aquí prit. Y le colocas encima la otra crucecita. Antes de pegarla, te sugiero, por favor, que los dobles. Dobles los cuatro bracitos. Porque al final tú sabes que la caja va a quedar así. Entonces, si desde ahorita lo marcas, es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, ya lo único que resta es redondear esto, pegarla y decorarla. Entonces, déjamela decoro y ahorita te veo un tip. Los cuadritos estos que nos van a sobrar, no los tires porque nos pueden servir para decorar tanto esta manualidad como muchas otras. Ahorita te veo. Listo, amigas. Ya lo pegué y lo decoré. Te doy un tip más. En vez de que le pongas pegamento al cuadrito de abajo para pegar el de encima, ponle pegamento a este al momento de pegarlo a este. Porque si no, nos van a quedar aquí cuadritos con pegamento feos. Esto no me ha dado a entender. Creo que lo dije muy complicado. Pero si no me entendiste, me puedes preguntar aquí abajo en los comentarios. ¿Ok? Bueno, ya los pegué. Le puse de los cuadritos que precisamente nos quedaron de estos recortes. Mira, aproveché para hacerle estas decoraciones. Hello Kitty nos encanta. Claro, si esto es una carta para un hombre, que también lo podría hacer para un hombre, pues ponle stickers que a él le gusten, ¿no? Aquí, mira, le puse mensajitos. Igual aproveché de los recortes. Y bueno, este que ya lo vieron. Bueno, la caja no la he armado. Mira, también aquí le puse unos corazoncitos y otro sticker. Para que veamos juntas cómo se arma. Bueno. Lo que voy a hacer es que en estos triangulitos que doblamos hacia adentro, le vamos a poner, ¡prit! O resistol o como le quieras llamar, ¿va? Le pones bastantito. Y lo pegas en el de al lado. Así. Ajá. Acuérdate de alinear el doblez con esta línea para que no vayas a apretar demasiado. Ahí va de nuez. Ajá. Listo, mira. El doblez con la esquinita. Y acuérdate, como siempre, de apretar para que quede bien fijo. Si tú sientes que con esto no está quedando suficientemente fijo o lo quieres más pegadito, entonces lo que puedes hacer es que puedes colocarle un poquito de diurex al final. Ajá. Déjate. Ajá. 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 Mira, aquí por ejemplo se me despegó, pero no pasa nada. Ahí ya tenemos nuestra cajita. Mira lo que te digo, por eso te decía que a lo mejor al final necesitas ponerle un poquitín de diurex por aquí adentro para que la fije bien, bien, bien. Entonces ya nada más lo que restaría sería que cierras así tu cajita, le puedes poner un peluche, déjame voy por el peluche. Ajá, te puedes colocar un peluchín, ajá, aquí tengo yo un mapachito, ajá, cierras tu caja, le pones su tapa, no escuchas el teléfono que está sonando. Ajá, ajá, mira qué bonita queda, ¿a poco no queda preciosa? Ahora, ya que lo tenemos así, agarramos uno de estos listones que ya vienen prehechos, del color de tu preferencia, ajá, lo jalas, lo abres y anudas. Y listo. No le pongas aquí diurex porque acuérdate que si no para cuando quieran abrir su cajita, esto como quiera le recortas y listo el moñito. Pero si le pones diurex, entonces lo que vas a hacer es que al momento de quitarle el diurex se va a venir con todo y parte del cartón, ¿ok? Entonces así es como queda nuestra cajita, espero de todo corazón que te haya gustado, la verdad está muy rápida y muy fácil y queda muy padre. Tú también podrías decorar por fuera la caja, etc. Esto es a tu imaginación. Si te gustó este video, porfa, no olvides darle like y no olvides que estamos en Cabaguna Manualidades, no olvides suscribirte. Y también te recuerdo que tenemos nuestra página web, cabagunamanualidades.com. Tenemos grandes sorpresas ahí. Un beso, bye.